Y en la eventualidad que tenga cualquier sospecha de abuso sexual, usted se dirija a la Policía de Investigaciones de Chile, hay personal especializado que va a poder aclarar sus dudas y en la eventualidad que sea necesario, podemos formular la denuncia. La denuncia por abuso sexual tiene todo un protocolo para evitar la revictimización del menor y en la eventualidad que el menor esté en riesgo al interior de la familia, que ocurre en algunos casos, se da cuenta en los tribunales de familia para poder muchas veces sacarlo, dejarlo a cargo de otro adulto responsable, siempre privilegiando el bienestar del menor.